Vamos a ver si es verdad que está mi ex en la maldita puerta, no me lo puedo llevar a creer No me lo puedo llevar a creer He venido porque... Y... Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vlog en el cual hoy mi perrito Max Ven, ven, ven amigo, ven Ya sabéis que tenemos un calvo viviendo en la caseta Sí, sí, literalmente tenemos a una persona que no es de nuestro equipo Viviendo en nuestra maldita propia casa Y se llama Calvo, o sea, no tiene otro nombre, es Calvo, ya está Es una persona calva y hay que llamarle Calvo ¿Hola? ¿Calvo? No sé, no sé dónde está ¿Hola? Hola, hola vecino Hola, Calvo Chame, no tienes algo de comida, ¿no? ¿Quieres que te traigamos comida? Sí, pero que no estoy envenenada, ¿eh? ¡Que te voy a dar yo comida envenenada, Calvo! Que soy una persona normal, que estás viviendo tú en mi maldita propia casa Vale, esto es una oportunidad perfecta para que nos enseñe lo que hay dentro de su maldita casa Porque es que nunca ha querido contárnoslo Como que no nos deja pasar Calvo, no me mires, ¿vas a enseñarme tu caseta? No ¿Ves? Entonces, voy a darle un poquito de comida Voy a darle una chaqueta, la voy a regalar Para que no pase frío y no tenga hambre Para ver si nos enseña su caseta Vale, hay que elegir de todo esto lo que le podemos dar a nuestro calvito favorito Literalmente en la nevera no hay absolutamente nada mía porque yo ni siquiera tengo cajón O sea, mi nevera está realmente dentro de mi maldita habitación Pero este zumo de manzana sí que es mío Por lo cual, un tomillo de manzana para el calvo viene bastante bien Abramos este armario y este es mi maldito cajón Hay un buen trazo de porquerías y un buen trazo de cosas Que sinceramente a mí me encantan Pero le podemos dar dos crepes de chocolate A ver, vamos aquí No sé, le podemos dar un poco de estos kinders ¿Vale? Vamos a ponerlos también Y quizás también un ya te como Que son como unos pequeños fideos que se calientan bastante rápido Esto es lo que le vamos a regalar al calvo de comida Y ahora ya sabéis que esto es mi maldita habitación Es totalmente increíble con el logo de Viva al Máximo Porque nosotros vivimos al maldito máximo Ya sabéis que en el vídeo del room tour Dije que los armarios no los iba a enseñar Pero ahora mismo sí que sí puedo enseñar los malditos armarios Y aquí es donde tengo absolutamente toda mi ropa Bueno, faltan muchas pero que muchas cosas Porque no me las he traído de casa de mis padres Y tenemos un grave problema Pero claro, la cosa es que hay que pensar ¿Quién le podemos regalar al calvo? A ver, a ver, a ver, a ver Esta suadera que también está bastante chula Pero creo que no le pega Una de colores así de Ricky y Morty no ¡Uuuh! Esta creo que es perfecta para el frío Porque es un cortavientos Y esto viene genial al calvo Vamos a ver cómo reacciona el calvo a todo esto Y si podemos ver lo que hay dentro de la caseta ¡Calvo! ¡Hola, calvo! No, calvo, ya, ya, vale, vale Ya no te... No, 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 no Podemos tocarte la calva, ya lo sé ¿Algún día te puede tocar lo que viene a ser tu parte de arriba de la cabeza? Como me toque, sabrá problema Vale, no te toco Vale, pues calvo Te voy a ofrecer un zumo de manzana bastante, bastante bueno del mercado Eso no se come, calvo Después un ya te como bastante, bastante bueno También te vengo a ofrecer unos crepes y unos kinders Con un plato Este plato te lo puedes quedar de regalo Bastante, bastante bomba No, el plato no se come Se come, se come la comida Está bien, ¿no? ¿Y cómo va a estar, calvo? Vale, vale Espera, voy a dejar esto Y calvo, he venido también a regalarte esto Está muy guapo Pues póntelo a ver cómo te queda ¡Atencios! ¡Atención! 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 La primera cosa del calvo ¡Ve! ¡Aaah! Qué bien me queda, ¿no? Esta chacaquita está hecha para calvos Mira Vale, entonces Calvo, ahora mismo me siento un poco raro al hablar contigo y al ofrecerte todas esas cosas Entonces te iba a pedir enseñarnos lo que hay dentro de la caseta Bueno, yo te enseñaría lo que hay dentro Pero no es el momento, yo creo Porque hay cosas muy secretas Yo creo que para que, como tú eres... ¿Youtuber? Sí, ¿no? Eres youtuber Sí, claro, claro, mi vida, blogger Eres blogger, ¿no? Chicos, ¿no son o chicas? Son de todo Son todo, ¿no? Chicos, chicas, si queréis ver lo que hay dentro de mi casa Que hay una cosa muy, 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 muy calvótica Muy calvótica, ¿eso qué significa en el vocabulario? Pues sorprendente, espectacular, magnífica Vale, sigue hablando Tenéis que llegar a 15.000 nuevos suscriptores Y a 50.000 likes Para poder yo enseñaros lo que tengo dentro Que de verdad vais a flipar No quería interrumpirte Pero ha sido espectacular lo que has dicho 15.000 nuevos suscriptores y 50.000 likes en este vídeo Para que el calvo enseñe lo que hay dentro de la maldita caseta Y ahora que absolutamente todo el mundo se ha suscrito Vamos a hacer lo que tenemos que hacer desde hace un montón de tiempo Y es acabar de abrir estas malditas cajas Porque me cago en la leche No paran de llegar cajas Vale, de todas estas cajas Creo que la mejor caja Vamos a coger una de las más grandes Fijaros Vamos a coger esta mismamente Madre mía del amor hermoso Joder Si que pesa, mirad Ostias Vale, vale Cagadón, cagadón Cagadón, cagadón Y como a Arta no le gusta abrir como siempre las cajas Tiene que destrozarlas Hay que destrozar esta maldita caja En la zona de las malditas maderas de nuestra casa Y como maldita mente no se ha abierto contra las maderas Es hora de tirarla al maldito foso Creo que tampoco ha funcionado Y como tirarla a la fosa no ha funcionado Creo que tenemos que tener una medida un poquito más drástica Hola, Nacar Hola, mira Te vengo a dejar aquí un paquete en el suelo Y espérate que un segundo Porque creo que ha venido harta el obrero Tengo que abrir un par de cajas y no se como abrirlas, Nacar Así que yo lo siento muchísimo Pero tu habitación va a ser mi cosa de obras Yo lo siento muchísimo, Nacar Pero yo que tú me apartaría, en serio Me apartaría porque Lo voy a utilizar porque nadie sabe Lo que hay dentro de estas cajas Vale, si quieres Por lo cual yo te diría Vas a mantener la distancia de seguridad Porque es vital Yo tengo ya mis medidas de seguridad Y niños, no lo hagáis sin un adulto Nacarista, hacemos un piedra-papel-tijera Aún no Vale, va Piedra-papel-tijera Lo voy a hacer igualmente porque puedo ¿Pero qué? Nacarista, ¿estás preparado? No me cansé preparado Dos, uno Nacarista, ¿no? Nacarista, ¿no? Creo que ha sido la apertura de cajas más perfecta que hemos hecho en este canal ¡Oh! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Oh, no, no! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! ¿Qué es eso, tío? Vale, tenemos tres matitos extintores justamente por aquí, por la zona Y tenemos otros acuadragons Ya sabéis que en mi cuarto tengo también mis malditos acuadragons Por lo cual, Nacar Este es un regalo benéfico para ti Unos acuadragons ¡Buf! Muchas gracias, tío Para ti espero que los cuides Espero que no se mueran por favor ¿Qué problema? Se te ha ido un poco la mano con la radial ¡Uuuu! ¡No! Pero esto estaba en un entorno controlado No, no, pero no se ha roto, ¿eh? ¿No se ha roto? En serio, a ver, vamos a abrirlo No se ha roto huevo ¡No, no, no! El huevo está bien ¡El huevo está bien! ¡Sí! 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 Lo que pasa es que las cajitas sí que sí han sufrido un pequeño daño Nacar, todo esto es para ti ¡Bum! Espero que cuides a tus nuevos animalitos Incluso te voy a regalar un extintor porque creo que me sobran Sí, la verdad que nunca va a valer en esta casa un extintor Porque harta es capaz, vamos, de quemar la casa entera Y bueno, Nacar, yo me voy ¡Ja! Este tío está loco ¡Max, precioso! ¡Ven, a ver! ¡Hola, como baja las caras, ven y yo! Mirad el nuevo truco que yo ahora mismo le esté enseñando Mirad ¡Max, sit! ¡Sit! Ahí está, la pata ¿A la pata? Acabáis de ver cómo me da la pata, es increíble Y mirad otro truco, vale Este es un poco más complicado Acordaros que su Instagram lo tenéis justamente en la primera línea de descripción Es este, Max, el Husky Ya tiene casi más de 15.000 malditos seguidores En plan, no entiendo nada Y obviamente seguirme a mí también Vale, vuelta ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Precioso! ¡Eso! Dime No te creerás que me está arriba Me ha enviado una cosa por WhatsApp Nacar, Nacar, Nacar Te preguntarás que qué hago en la puerta de tu casa ¿Es Egea, mi exnovia? Y es porque necesito entrar y necesito tu ayuda ¿Cómo? De que me abras la puerta Mira Porque, bueno, necesito hablar unas cositas con mi ex Y, no sé, sí Súper, súper, súper Chaval, te toca afrontar las cosas Vale, Max ¿Me ayudarás o no me ayudarás? O sea, te quedas justamente aquí labiendo, eh Max me está diciendo Uy, que él también quiere hablar con Egea Yo, inclusivamente, dejaría de momento a Max en el jardín Y nosotros vamos a hablar con Egea A ver qué es lo que quiere de mí Vamos a ver si es verdad que está mi ex en la maldita puerta No me lo puedo llevar a creer No me lo puedo He venido porque te echaba muchísimo de menos Vale, vale, Egea Me parece muy bien Este es Egea y ya sabéis muchos que es una de mis exnovias Quiero también que me hagas un house tour Aunque realmente lo que me importa es tu habitación, tu cama Tu cama, eh, chaval A ver, a ver Piensan mal, tío, Arta Egea, yo no sé si sabes que Arta tiene novia No tengo novia Bueno, una amiga ¿Cómo has averiguado que estamos en la máximo house? He visto un montón de historias, vídeos Y me he informado porque yo tengo contactos, Arta Tengo contactos Y todo por ti Por venir a verte Porque me tienes tu casa, tu cama y todo Egea, a ver, te digo Estoy ahí, ahí con mi mejor amiga Tú no sabes quién es Te la voy a presentar O sea, me encantaría un vídeo de mi exnovia Conoce a mi mejor amiga O posiblemente de la chica que estoy enamorado ¿Perdona? ¿Cómo que enamorado? No se sabe absolutamente nada, eh Paso, ¿qué me enseñas tu cama ya? Bueno, vamos, vamos dentro de la casa Pues esta es la entrada de Egea Es súper grande, ¿no? Tenemos la primera habitación que es la de Guillén Después tenemos una terraza enorme, 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 enorme De absolutamente todas las vistas Bueno, aquí sí está bien Nos podemos poner dos hamacas, tomarnos un café Eh, un café, chaval, buenos días Ale, unas hostas Son estas listas No, no Vamos a seguir ni un café, ni un cafó Y Egea vas ahora mismo a bajar a la maldito Maximo House Incluso tenemos un nuevo integrante ¿Cómo? Que es básicamente una pequeña mascota que me enviaron directamente desde Rusia Y vas a flipar Se llama Max Pero, ¿te le da miedo o no? Es un pequeño perrito Es un perrito Es un perrito Es un perrito Uy, la manita, ¿eh? Uy, la manita, ¿eh? Uy Venga Tengo una pareja, en verdad, ¿eh? En serio, estoy odiando este vídeo al máximo Ahí están mis dos habitaciones Porque tengo dos, no una Pero la de la cama grande, en plan Sí, sí Es una cama doble, así Ah, de un patrimonio, perfecto Ay, Dios Es que no sé lo que está pasando Ay, qué morada Me muero Me son preciosos Ay, me encantan estos perros Le gusta el perro, Arta Le gusta el perro Le gusta el perro Ay, Arta Por favor, me muero Pero, Arta, ¿podemos ir a hablar ya por fin de una vez a tu habitación? Vale, pero, chaval, vamos Que es importante, es urgente Para eso he venido Dejea, tienes que elegir entre mi habitación número uno y mi habitación número dos Tú no sabes dónde de ellas está donde vamos a hablar Vamos a obviar lo que estaba diciendo de esta muchacha loca Entonces tienes que elegir entre esta habitación y esa habitación Tú eliges Tú puedes adivinar dónde está, aquí o ahí Esa misma ¿Estás segura? Estás 100% segura A ver, si yo qué sé Vale Esa me ha llegado a poner a pibas Pues vamos, vamos para adentro Y Ejea, te presento mi maldita habitación ¡Woooh! ¡Dios! ¿Y esto? Es que es literalmente perfecta Hay un montonazo de cosas Está churísima Incluso tenemos el logo de Vive al máximo Tenemos una alfombra Por eso no se puede entrar con malditos zapatos Pero escúchame irle entonces en la cama que no está No está, hay un maldito sofá aquí Pero lo bueno de aquí es la maldita máquina de gancho ¿Quieres entrar una partida? Sí ¿Tiene por decir Ejea? Pero tienes que meter un euro Pues no Que no tengo ¿Cómo que no? A ver, ahí me das el Pikachu Por favor No, no, que no, que no, que no Venga Ejea, te voy a dar solamente un euro Tienes una oportunidad Madre mía, si me sale mal Si te sale mal, pues te salió mal ¿Qué me lo das? No te voy a dar absolutamente nada Ejea Ahí va Ejea, la jugadora más profesional de absolutamente todos los juegos Atentos al Pikachu Atentos ahí, estás perfecta Ejea Ahí estás perfecta, lo vas a coger, lo vas a coger Tío, ¿por qué lo voy a coger? No No, tío, verdad Chicos, mamamos ¿Cómo que mamamos? No, no A ver A ver, tío, también Es que... Es que estaba ya aquí en el jardín He escuchado eso y claro Me he tenido que entrar O sea, todo bien, ¿no? Ey, que buena pareja hacéis, eh Otra vez Así es buena pareja, cámara, os lo juro, mira Real, real, real Dejarme en paz Yo soy un hombre libre Solamente quiero jugar a mi máquina de ganchos No quiero hacer absolutamente nada más Ejea, aquí es donde está mi maldita habitación Donde yo duermo Tres, dos, uno Ejea Abre los malditos ojos Es súper grande La cama también es súper grande Hay un espejo Hay un espejo, sí, hay un espejo Te imaginas una foto así, tú y yo Tope de golf Así, así, en plan Yo, yo No, en plan, tú mirando Así y cogiéndome de la cintura Ahí así, del hombro y todo Muy bien Bueno, ahora te vamos a sentarnos Ya, que no haya nadie Cierra la puerta La cierro yo mejor Así que Empezamos Vale, Jeanne De verdad Yo te recomiendo De momento guardar distancias Porque hace cuántos meses que no ¿Qué está grabando? Y este, qué pesado, tío ¿Cómo qué pesado? Estamos aquí hablando un poquillo De cosas que va a estar Ya está Yo te digo que Lo que está pasando aquí Es un poquillo Yo cojo Me voy de aquí Voy a hacer que no ha pasado nada Adiós Además que a partir de ahora Te departo de nadie ¡HOLO! ¿Seguro que te den? A ver, Jeanne ¿Hace cuántos meses que no nos vemos? A ver, no sé, bastante A ver, realmente nos vimos Como hace un mes Porque me sorprendiste en el tren Justamente por aquí tenéis el vídeo Flipaste Sí, flipé Pero realmente ¿Cuántos meses hace que no nos vemos? En plan, reales Como Como tú y yo, pareja Ah, hostia, hace mucho Cinco o seis Hace, hace bastante Porque también se metió ahí Entre medio a Andreita Pues ahí, se dio Y ya, pues mira Hace un montón Que no nos vemos, tío Sí, pero nos llevamos bastante Pero bastante bien Tenemos confianza A veces nos ponemos las historias Pero nada más El caso de Jeanne ¿A qué has venido? A ver, no quería venir Pero había una parte de mí Que decía Ven, que en verdad le echas de menos ¿Sabes? Mi cabeza decía que no Pero en mi corazón sí Escúchame, Jeanne Yo ahora mismo estoy conociendo a otra chica Me llamo a Andreita Pero él no era tu mejor amiga Yo no me entero Yo era tu mejor amiga Pero, a lo mejor Mi cerebro dice que es mi mejor amiga Pero mi corazón Como tú bien has dicho Quiere algo más con mi mejor amiga ¿O no? Ay, no te hice un razonamiento Que no te queda bien a ti, por Dios El caso es que Jeanne Vamos a hacer lo siguiente A ver si te parece bien Nadia muy pronto seguramente Suba a la nueva casa Entonces yo te vengo a proponer Que tú, cuando venga Nadia Vengas a la casa Y yo te presente a Nadia Vale, pero a ver Con una condición A ver, ¿qué condición? Necesito que llegue este vídeo A 50.000 likes Y a 15.000 nuevos suscriptores En este canal Para que se pueda hacer un vídeo Que llevo un montón de tiempo Queriendo hacer contigo A ver, ¿qué vídeo? 24 horas siendo novios Ideaza Y luego así Ya puedo conocer a tal Nadia Pero con la condición de Que tenemos que grabar eso Si llegamos a este vídeo A 50.000 likes Y a 15.000 nuevos suscriptores Tenemos que hacer un vídeo Donde tú y yo Volvemos a ser novios Durante 24 horas Y hacer cosas de novios Así me doy cuenta De qué manera te echo de menos Si siendo novios O siendo lo que yo realmente pienso Grabar Amigos Y todo Y todo Sí, amigos Amús y miguis Verás aquí Así que muchísimas Espero que muchísimas Gracias por ver este vlog Yo creo que vamos a cortar ya por aquí Yo he sido Horta Espero que os haya gustado Súper, pero que súper bien Suscribiros acá Dale un pedazo de like Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!